El pasado 19 de junio en las instalaciones de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA, estudiantes de la materia de diseño urbano de la carrera de arquitectura organizaron una actividad titulada La Vida en la Pea, en donde se dio a conocer la dinámica y las diferentes problemáticas que enfrenta la zona peatonal de la UCA. Para dar inicio a la actividad, se realizó un pequeño acto, donde se agradeció a los invitados por su asistencia. Además, se agradeció a Ricardo Ramos, jefe del Departamento de Organización del Espacio, y a la Catedrática Sandra Gutiérrez, por brindar su apoyo al proyecto. Durante la actividad, los asistentes tuvieron la oportunidad de brindar su opinión de cómo consideran que es la PEA y cómo se pueden realizar mejoras. Asimismo, se abrió un espacio para que algunos comerciantes de la zona pudieran vender sus productos.